Hoy día hablamos de cómo mejorar de refriado y fibra. Si practicamos guasa puede mejorar esos dos enfermedades inmediatamente, especialmente muy efectivo cuando empezamos tenemos refriado y fibra. Con masaje dentro de 15 minutos, fibra y empezamos a bajar su temperatura. Para refriado, masaje su cabeza complemento. Enfocamos masaje a punto FUN CHI. Masaje todo su cabeza. Aquí es un FUN CHI muy importante. Instalar de líquido. Ya tenemos que producir el punto de negro. Se llama SA. Para garantizar efecto. Después de masaje frente. Desde arriba a abajo. Desde interior a exterior. Música 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 Usa parte de ángulo de piedra. Para masaje centro. Música Aquí se llama Zung Fu. Con mandalín. Música Masaje canal de Pueblo. Dos lados. Dos lados. Dos lados. Masajezens en todas. Dos lados. Maxentada. Masaje hasta aparece de Lost Green. Se llama llamado SA Último, Masaje, Masaje.Zusani Si tiene, si tiene, Fibre, masaje interior de piedra Se llama «calao de un funciono». Empoken más gibi masajeıичk edilcek. en articulación de brazos. Pregunta, en caso de refriado, ¿a qué punto es lo más importante para la masaje?